Un día más, un día menos. Esto es Porque Hablar Vamos, donde hablar es nuestra pasión y nuestra virtud. Episodio número 9. Aquí con el grande, el único, el incomparable, el Gran Hazard. Un placerazo estar siempre con ustedes conectados en el día de hoy. Un día muy especial, porque no estoy solo, estoy con uno de los mejores, uno de los más correctos, Jairo Euseda. Siempre, siempre, siempre. Y hoy tenemos mucho. Tenemos hoy una historia que parece surrealista de lo más aterrador y de lo más divertido también al mismo tiempo. Una mujer en Virginia, hace de 21 años, subió a una, ¿cómo diría? ¿Una rampa de un camión? Sería como a de esos camiones que son... Como una druga, ¿no? Que se levantó. Ajá, una druga, es una druga. Estaba levantada la rampa y ella voló hasta una altura de 120 pies. Mira, ella tuvo que ver los memes, que dice, Diosito, quítame estos malos pensamientos. Y ella sí, no se los quitó ella, fue ella ya. Y sí lo hizo, Jairo. Y a mí lo que me asombra, sabe, que es una mujer. Es que estas mujeres hoy en día son adelantadas. Le ganan a los hombres. Sí, le ganan, le ganan. Hoy se definió quién es el sexo más fuerte. Bueno, no lo sé, porque no voy a meterme en eso, pero yo lo que sí sé es que esas mujeres tienen ovarios. Y están, pucha, pero al final, Jairo, hacer eso, tiene 21 años, bueno, mi edad, y pensar eso y hacerlo, se ocupan ovarios. Claro, es que se ocupa estar bien centradito en lo que uno quiere. Y a mí, a mí lo que me gustó es que ella cumplió el sueño, pues, pase lo que pase en la vida, esa historia nadie se lo quita. Y yo por eso no quise leer, yo no, yo no quiero saber, yo quiero quedarme en mi realidad y decir, oh, ella lo hizo por diversión, por la anécdota. Por la adrenalina, claro. Y si ella lo hizo por accidente, yo me voy a la camita llorando, porque yo quiero, yo me niego a vivir en un mundo que digan que ella lo hizo por accidente, ella lo hizo porque ella quería y quería esa historia y ella quería vivir con eso, de poder decir, yo volé en mi vida. Imagínate que cuando tenga hijos o nietos y que le digan, abuela o mamá, ¿qué es lo más loco que has hecho tú en tu vida? No, pues yo a mis 21 años ya andaba saltando ramplas en un freeway. Imagínate que ayer estábamos, estábamos esperando que los iban, los iban a llevar al lonche y iba a manejar uno de nuestros compañeros en el trabajo. Este, y me dice uno, a mí me gustaría volar, me dice, yo creo que eso sí sería una vida divertida. Yo creo que era del hambre que el hombre estaba hablando así, ¿verdad? Pero, pero le digo, si quieres yo te tiro, no sé cuánto vas a volar, pero tu pulgada te la volás. No, y a veces cuando está en las situaciones de él que te digo que quería volar, él tal vez me ha sido de la hambre o a veces también en cosas que uno quiere hacer en la vida, Jairo, como por ejemplo que, que digamos que vos querés hacer algo, pues, y ocupar. Es como una vez estaba con una persona y yo, y me dice a mí, mirame. Y dice, porque él es negociante, pues, tiene su empresa y todo. Si yo ahorita, quiero hacerme cuatro, uno que esté trabajando, me dice, otro que esté supervisando, me dice, y el otro que esté durmiendo. Y entonces el hombre a eso le pasó, pero él quería volar, pues. Pues sí. Sí, hombre. Pero, por lo menos cumplió el sueño y eso, eso es hermoso. Bueno, volviendo al tema, ella cumplió el sueño. Pues sí. Era un sueño de ella. Le resultó gravemente herida, tuvo con lesiones, no está muerta. Pues yo me negué a llegar a esa parte de la historia, la verdad. Sí, lo que pasa es que aquí en la vida real no funciona como Toretto, no funciona como Rápido y Furioso. Que empezaron haciendo, eso era Rápido y Furioso de carrera, y ahora salvan el mundo. O sea, que eso estaba viendo que robaban carros y ahora están imitando la guerra mundial. Bueno, pero eso es otra historia. ¿Y sabes qué debemos hacer aquí nosotros? Nosotros debemos empezar una petición. Creo que lo van a hacer como dos más segundos de Rápido y Furioso. Debemos empezar una petición hoy que esa mujer, por hacer Rápido y Furioso en la vida real, la metan en la película. Bueno, eso también. Internet, haz lo tuyo, hazlo ahora. Y eso que vos decís, está bien, porque esto sí ya es vida real. Y sí, pues. Esto no ocupa doble. No, ella va a ser su propia jacobracia. Sí. Y hasta más barata va a salir que Toretto. Yo acepto, yo acepto que ella me superó lo que yo hice en la moto. Que la moto salió adelante y yo quedé atrás, va. Oh, cuando se quemaste. Saltando en la rampa, en la rampa. Pero yo me quemé. Pero sí, ya acepto yo que ella tuvo más ovarios. Ahora vamos a los datos galácticos del gran Hazard, Hazard. Jairo, no sé si te diste cuenta, yo creo que sí te diste cuenta, que viste que Dominguero chocó con su novia. Bueno, me di cuenta porque me mandaste un montón de videos y yo ni idea quién era, la verdad. Ah, sí, eso me diste. Cuando yo te mando los videos y que yo te escribo, ah, Jairo, mira, mira esto. Y vos me decís, ¿y quién es Dominguero? Ajá. Y yo te digo, no jodas, no conocés a Dominguero, no escuchó. No, la verdad, no. Es que sí, yo soy, es que mucha gente dice que yo vivo bajo una roca, pero es que a mí me dice algo, no me interesa. No me interesa. Eso sí. Y entonces sí, bueno, y este Dominguero, Jairo, este vino y su novia impactó en el carro. Él iba adelante y la novia iba atrás e impactó con el carro de él. Ajá. Y entonces ellos vinieron y, bueno, impactaron y todo eso, pero él se bajó y todo y el carro se bajó grabando. Claro, son influencers, tienen que grabar o cualquiera, hacer contenido o lo que sea. Y entonces vinieron y empezó a grabar el Dominguero y todo. Y dijo, no, mira el carro, cómo quedó, que aquí, que allá, que aquí, que allá. Se está viendo un recuento de los daños. Ajá, de los daños de los carros. Como a los 10 minutos, él se da cuenta que la novia de él estaba llorando, pero cuando empezó el video, estaba llorando. Ajá. Y entonces, y después le dije, amor, está bien, que aquí, allá. ¿Qué pensás de eso? ¿Has visto que a veces uno anda haciendo, le dijeron que hiciera tal cosa y anda haciendo otra, y anda perdidito ahí haciendo otras cosas? Este, ya después se acuerda y como que uno la quiere rescatar y dice, oh, y ahora voy a hacer esto. Y como que le intenta ahí poner, como decir que no se le olvidó, porque a él se le olvidó la mujer. Se le olvidó, se le olvidó la verdad. Ni idea que existía, tenía. Yo sé que los carros de él estaban modificados, porque sí, están modificados los carros de él. Pero, tú sabes, algo material, como que tiene que valer verga, si es tu novia, no jodas. Y es algo que se puede recuperar. Ajá, y es algo que también, él es la novia de él, pero viven juntos, obviamente, ¿va? Y entonces, es algo que, puta, un carro vale mierda, ¿va? Es que quizás no la quiere, solo es para aparentar que están juntos. Bueno. ¿O qué pensaste? Ya no me consta eso, pero, yo también la adrenalina del momento, no sé, a ver. Bueno, también, que todo tipo de personas reacciona diferente a ese tipo de cosas. Claro. Pero como que él está, como te digo, retorzando del gusto, ¿no? Que mira, tiene bonita mujer, él es famoso, tiene dinero, se podría decir que está bien parecido. Y, por ahí mire, o no sé si fue tú que me comentaste que hasta tenía un mejor carro ahora. Oh, sí, porque parece que compró un Lamborghini. Ajá. Pues mira. Bueno, pero como te digo también, a veces ese tipo de cosas que a uno le suceden en la vida, Jairo, lo llevan a otras cosas. Y es como la vez pasada que, ¿qué es la vez? Sí. Y yo que la ven, entonces, y esas cosas, para mí fue duro, pero aprendí una gran lección de la vida yo, Jairo, que es... Ponerle los frenos al carro. Bueno, eso también. Ponerle envejecencia siempre a los carros. No te confíes. No te confíes de dejarlos en parking. Un ladrillito o algo. Ajá. O aunque sea una piedrita. No, siempre ponle envejecencia a los carros. No importa si están los parejos, siempre ponle envejecencia. Bueno, esa también es una lección. Y otra también que yo en esa vez, Jairo, me di cuenta de que la vida es de momento. Ya siempre he tenido conocimientos de eso, que la vida es de momento y todo eso. Pero ese día fue para mí uno de los días más duros y creo un día que nunca se me va a olvidar a mí porque fue un puto 4 de julio. Que como puto se me va a olvidar. Y entonces, eso es terrible también. Y reaccionadas, peor. Pues sí, son cosas que uno no espera que le pasen. No, no es peor. Oye, ¿qué fue lo bueno que sacaste de eso? Pues sí, como te digo, que la vida solo es un momento. Aprendiste. Y solo es un momento, man. Aprendiste. Es como cuando, esta historia está como cuando te dicen que el secreto de la amistad es el amor o algo así. Y no queda en nada siempre. Yo esperaba ser motivado. Esto está que me recuerda como a un video, Jairo, que estaba viendo yo. Que esto es súper famoso de los helados que te los dan pero te los quitan y todo. Y entonces viene un tipo y está grabando el video. Y es un video viejo, creo yo. Pero a mí me gustó mucho porque a veces viene y entonces el tipo paga. Y él espera que el gran show, pues, que le estén quitando el helado y que le estén poniendo el conito de su helado y todo eso. Y entonces viene el que estaba vendiendo helado. Y sí, era de esos. No sé de qué, sinceramente, si son de India o tú. Ah, de Turquía. Sí, de Turquía. Y entonces viene, va, y entonces él le paga, va. Y él, estás pero ansioso, como de vos, decís, pucha, lo logré. Tengo que ver eso. Hasta tenía otro grabando, va. Y entonces es que el tipo le agarró el dinero y le dio el helado y se lo dio bien. Y es que lo queda viendo. Y entonces viene el del helado y le hace así con las manos como que, ¿qué pasa? Y queda viendo desde la cámara y cortan el video. Entonces a veces, a veces en la vida, cuando, digamos, vos esperas algo que alguien te contó y te dice, como digamos, esto está bueno. O te recomiendan un restaurante y que aquí esto está pero, te dicen, va, a las mil maneras. Y vos vas y esperas aquella explosión de sabores o algo. Y entonces vos decís, y esto fue todo. Porque la vida para... Una vez me dijeron de un restaurante chino que yo les pregunté. Ese es el mejor restaurante chino del mundo, me dice el hombre. Ajá. Y yo me, como a los dos días fui ahí y me pegué una enfermada de estómago, pero... ¡Dios! No, pero es que es lo que te digo, que uno, ay, y uno, nah, 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 ya te quiero hablar ya. Ahora seguimos hablando de carros. ¿Qué te parece que en Honduras van a empezar, o creo que Honduras y toda Latinoamérica van a empezar a vender carros de 20 mil lempiras por ahí, o como unos 800 a mil dólares, carros eléctricos. Estaba viendo yo, y es una, una... Como te digo, se ha hecho muy famoso esto, de esos carritos y todo, y este... Y hasta ya han hecho Photoshop de carritos modificados con rines, y todo sube en estéreo, y también que los van a tirar como los Razer, en todo terreno, es que... Sí, y al final yo creo que... Mira, yo no sé si la verdad esos carros son realmente que sí va a suceder o no va a suceder. No, es que los carros existen. Existen. ¿A ese precio? A ese precio, yo los he visto. Ya. Mira, a ellos lo recorren como 100 millas por carga, y van como a 35 millas. O sea, lo hacen a ese precio porque es el material más malo de lo malo, pues. Sí, claro. Es el chasis o vos, en un choque. Sí, sí. Es que la defensa de ese carro es la cara del que lo lleva. Sale mejor andar en moto, pues. Sí, porque en moto vos sabés que te pega el airecito, y vos sabés que te puede complicar, ¿verdad? Este, sí, y entonces... Pero... Ajá. Es que los chinos, si ellos se lo proponen, es que lo hacen esa gente. Es que ellos lo hacen. Claro. Ellos lo hacen, nada más que de mala calidad, ¿verdad? Es que ellos lo que hacen es chepear lo que Estados Unidos hace bien. No, pero China ha ido cambiando en los últimos años. Ha ido cambiando, sí. Bueno, en esos carros no, creo. Pero en otras cosas, sí, han copiado tan bien a Estados Unidos que lo hacen de... Hasta han estado igualándose bastante, pues, bastante bien. Que ahora en China ya no compran tanto producto americano, porque ellos lo pueden hacer de la misma calidad. De cierta manera, sí. Pero de la misma calidad, sí. En cierta manera, sí. Pero un Apple no lo vas a chepear en China como es un Apple real de acá. No, no, no. Es igual un Samsung. Así no, pero como te digo, como unos rines apijudos para tu carro. Sí. Nada más que... En China te dan el mismo producto y por mitad de precio. Mismo producto, igualito. Sí, igualito, sí. Pero no te va a pasar como un primo mío. Yo una vez compré unos rines, pero bonitos, pues. Qué rines tan lindos. Y esta historia no fue que yo la vi, pero sí me la contaron. Y entonces que... Y vinieron y iba el primo, pues, con los rines bonitos, pues. Rines más baratos, pero más bonitos de... Sí calidad en el sentido que le decían a él, y todo eso. Pero dice que él iba, dice, en la carretera, dice. Y él solo lo que miró que una llanta iba... Le pasó a él, pues. Pero solo una llanta. Pero esa llanta era el rin que él llevaba. Entonces uno, al final, tiene que mejor comprar lo que es original. Porque al final sale más caro. Es mejor ponerle un poquito de platilla al principio que... Y a veces no es mucho, fíjate. Ajá, ya después gasta uno mucho más. Este... A mí la que me pasó fue con un teléfono Samsung, que yo me compré el básico. Bueno, teléfono nuevo, de todos modos. Pero la carga no le duraba, o... No me aguantaba un día, lo tenía que andar ahí en cada aule que yo hallaba. Era conectarlo para que me aguantara todo el día. Y ya después me compré el de máxima. Y pues sí, ahí lo cargo cuando yo quiero. Sí, es que... Ahora hasta yo le digo al teléfono, aguántese. Soque, que usted es caro. Y el teléfono aguanta ahí su otra hora. Por mientras yo me dispongo a cargarlo. Es que hay que tener confianza con los teléfonos. ¡Claro! Yo creo que este señor lo miró en su teléfono. Y ahí sacó la idea. Que dice, pasajero, abre puerta cuando ya casi el avión iba a aterrizar. Pero, afortunadamente, porque como ya casi iba a aterrizar, no hubo ruidos. Ah, porque iba todo con el cinturón, sí, sí. Porque cuando ya iba a aterrizar, te dicen que hubo ruido el cinturón. Y pues no había tanta presión también. Pero si hubiera sido en medio vuelo, ahí todos ya... Es una catástrofe. Pero ¿será por aburrimiento? Puede ser, puede ser. O también puede ser que el tipo se puso a pensar. Como la gente ahora piensa. Entonces, y dijo el tipo, ¿y qué pasaría si ya ahorita que vamos a aterrizar? Y él, de seguro, escuchó que ya todos, bróchense sus cinturones o algo. Abre esta puerta. Quedó como leyenda. ¿Por qué vas a ver que la gente hace torteros? Pensó que lo iban a tener como gran ejemplo a él en su país. Bueno, como JB Boda. Baby Yoda. Baby Yoda. Que voy a decir que lo andan de gran ejemplo. Pero él fue el que salvó el día en la última temporada. Bueno, eso sí. Él fue el héroe. Él fue el héroe. Pero ¿qué le pasaría por la mente? Pero es que yo no me hallo vos ahí. No, pero es que imagínate que vos estés en el avión y te pongan en la puerta. Yo he andado en la puerta de emergencia. He estado ahí y que te pongan ahí. Pero yo no he pensado estúpida, sinceramente. Pero, y él de seguro estaba aburrido. No sé qué mierda le pensaba. ¿Qué mierda pensaba? Y dice, no, lo voy a abrir a ver qué pasa. A ver qué sucede. O quedar como gran un tipo que habló en el dos mil tanto. De aquí unos diez años, veinte años. Alguien abrió la puerta de emergencia. O quizás le dijo su ex. Es que a mí me gustan los hombres valientes que tomen riesgo. Y ese fue el riesgo que la dio, pues. Es él el que estaba sumando. Imagínate cómo vas a llevar una plática de un hombre valiente que te diga a tu ex. O tu novia. Y que ahí él diga, yo lo puedo hacer. Yo puedo abrir esa puerta medio vuelo. Yo soy un poderoso. O yo soy Thanos. Y dijo, con estas gemas del infinito se creó que era la puerta y la abrió. Así lo hizo y abrió la puerta. No, pero sí, eso sí, no lo hagan. Si están volando, no lo hagan. Esa es una completa estupidez. Pero también a la vida hay que ponerle un poco de sazón. Batería y reggaetón. Te conté la historia de, bueno, ayer estaba en la internet y estaba viendo ahí memes y cositas. Y ya después hay una página de deportes que me gusta, que llama 433. Y estaban contando la historia de Quincy Proms. Que ahora es acusado de escabullir 1370 kilos de cocaína. Y yo no sé por qué me entró la loquera. Y ya después me puse a hacer mi investigación. Que rara vez la hago, pero esta vez la hice y le hice bien. Porque el fútbol es nuestra pasión. Sí, sí, porque el fútbol me gusta. Y ya después digo, pero ¿cuánto habrá generado él en su carrera para ponerse a hacer algo así? Y ha generado más de 10 millones. Y su estimación de dinero es como de 5 y algo. Combinando todos sus activos. Y ya después puse que cuánto, me pregunté, ¿cuánto valen países bajos un kilo? Y vale como 50 mil dólares. Entonces, multiplicando todos esos números hacen a 68 millones. Wow. Entonces como que sí le valía a regalar. Te vale verga, digamos, ya en el sentido económico, te vale verga tu carrera. Bueno, sí. Y esto se había visto. Bueno, porque mi pensamiento era que para hacer algo así, él tuvo que haber dicho, bueno, como que el fútbol no me va a dar para el resto de mi vida. Soy un jugador más o menos respetado, que jugó en Ajax, jugó en Sevilla, Tuente, Esparta de Moscú. Ajá. Y uno dice, pues, como que también está jodiendo tu legado de futbolista, que no es el más grande, pero es legado. Y entonces, pero, si le dieron su 30%, son como 20 millones, que ha sido más de lo que ha generado él en toda su carrera, casi. Obviamente, y sabes que cuando empiezas a ganar dinero, de todas maneras, tu estilo de vida sube. Entonces, también, a veces, él se pudo encontrar en un apreto y todo eso. Entonces, dijo, no, y le sale esa oportunidad a 68 millones de dólares. Ah, wow. Se tiró, pues. Se tiró, pero, pero, ¿qué habrá dicho él? Pues, como. Está en investigación, va. Sí, bueno, sí, eso hay que decirlo también. Son alegaciones que hay contra él. Sí, alegaciones. Después no vayan a decir que estamos levantando falsos, porque nunca lo haríamos. Son alegaciones que hay contra él. Pero, pero también hablamos del hip, del hipotético que sí, sí pasó. Ah, ¿qué habrá pasado por su mente? Y, mira, y es que también yo te voy a decir, todo jugador, bueno, y ahora lo hemos visto también, Jairo, que todo jugador, este, como tenemos el caso de Cristiano Ronaldo, que le dieron 200 millones por ir a jugar a la Liga de Arabia Saudita, el caso de Messi, que le ofrecían 500 millones por ir a jugar a la Liga de Arabia. Y todo esto, al final. Y también Karim Benzema. Karim Benzema también, pero, según que, ya estaba confirmado y todo eso, pero viendo según las noticias ahí, bueno, que tiran. Bueno, un día dicen que no, un día dicen que sí. Ajá, pero, pero, o sea, bien, según las noticias, él dijo que estaba en Madrid y estaba bien ahí, va. El Madrid es muy querido igual, él es. Y, bueno, Florentino Pérez lo ama, ese jugador. Yo creo que es el jugador que más ha amado a Florentino Pérez. Y ahorita que Vinicius va a agarrar el mando, ¿eh? Bueno, pero Florentino, él ama todo, el que le genere la verdad. Obviamente. Porque él es un hombre de doble cara. Y es un hombre de negocios también. Claro. Y que decía que los videos que se, videos, audios que se brindaron de Cristiano, que el tipo es un enfermizo, tío. Este, es un psicópata. Y decía eso de Cristiano, de modriño. Y pues, al final creo que lo único sin cosa es Florentino, porque hay que estar, y el hombre tiene todo, pero para hacer todos esos negocios y mantenerse arriba hay que tener su locura bien puesta también. Claro. Pero sí, eso. Son temas, ya volviendo al tema de esto, de la droga y todo esto. Son temas delicados. Son temas delicados. Un futbolista, su carrera que le ha ido más o menos. Pero la vendería o sería para consumo propio? Bueno, esto no se sabe. Esa es una buena pregunta. Se me expandió la mente, diría que. Y es una buena pregunta, ¿cómo hiciste? Pero eso, el tiempo lo va a decidir. Como dice, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Correcto. Ahora, un empresario misterioso compró un pueblo fantasma en el desierto de California por 22 millones de dólares. ¿Qué crees que está pasando ahí, Hacer? Bueno, para tener, para comprarse de cierto, por esa cantidad de dinero. ¿Y qué tiene que haber dinero? Tiene que haber dinero y tiene que haber visión. Sí. Eso también, tiene que haber mucha visión. Pero vos sabes, estos millonarios hoy en día que nadie se le entiende, pues. Bueno, ahora yo me voy a parecer a Florentino porque si vos miras a Mark Zuckerberg y a, veo que es como que los dos son bien raros. El otro hasta parece marciano. Estábamos hablando el otro día de Mark Zuckerberg. Entonces, quizás no tenía amigos el hombre y dijo, me voy a hacer amigos de fantasma. Sí, también. Es que todo puede suceder en la vida. Y como cuando tienes dinero, ah, empiezas a hacer lo que a vos te guste. Lo que a vos. Y también eso, eso es lo que pasa que el dinero compra también lo que a vos te gusta. Sinceramente, güey. Y eso es lo que mucha gente no entiende, Jairo. Pero le habrá gustado un pueblito. Sí, pero un pueblito fantasma. Estaba medio carito, ¿no? Lo que digo yo, 22 millones de dólares. Sí. Pero saber la visión también que él tendrá ahí. Quizás quiera ser su propia ciudad. O también lo hizo en una pedra. También. Este. Para la historia. Hay un programa que es llamada AFES. Y él es tú. Ya después de uno de los episodios se revela que él estuvo en un programa de. Él es un jefe de una oficina, pues. El personaje principal se revela que él estuvo en un programa de niños. Cuando era niño. Y lo entrevistaron. Y le dice. ¿Qué quieres ser tú de grande? Y dice. Yo quiero tener muchos hijos. Cien hijos para decir. Para que todos sean mis amigos. Y no me puedan decir que no. Quizás sea así, pues. Quiera ser su propia ciudad gigantesca. Y que todos sean sus amigos. Y que nadie le pueda decir que no. Él quien quiera amistad. Pues sí. Eso es lo que pasa también en estas situaciones. Pero. Cada quien en su locura. Pues sí. Y se respeta. Porque una vez. Es su propio dinero. Y él puede hacer lo que le dé el sugo. Él tiene su buen derecho a gastar su dinero como el plazo. Esa es palabra la que tú decías. Ajá. Y ahora. Pero lo que me pregunto yo. Ese dinero. ¿Por qué no lo usó? Y lo donó. Porque había. Estaba viendo que había gente en el 2018. Que le estaba donando a Kylie Jenner. Dinero para ser la billonaria más joven de la historia. Fíjate que esa noticia Jairo. Yo creo que la escuché yo en estos tiempos que vos decís. Pero yo pensé que como que era una noticia fictita. Vas a ver que lo famoso. Yo también pensé que era pura paja pues. Y ya después me vuelve a salir. Años después pues. Porque ya pasaron cinco años. Parece que el 2018 fue ayer. Pero ya pasaron cinco años a hacer. Este. Y yo todavía no procesó el 2014. Pero esa es otra historia. Este. Y entonces ya pasaron todos esos años. Y me vuelve a salir la historia. Y después la empiezo a buscar. Y hay ahí un montón de artículos viejos. Que decían lo mismo. Porque ella tenía 900 millones. Y la gente donándole dinero. Bueno. Démenlo a mí pues yo con un milloncito. Y yo me las arreglo. No se preocupen. Este. Y. Y fíjate que yo sé que se puede decir. La gente se une. Y me dona. Yo sé que me pueden hacer un millonario a mí. Así como le hicieron a ella billonaria. Pues sí. ¿Esta ya la que anda con Bad Bunny o es su hermana? No. Su hermana. Es Kendall. Ajá. Todas esas empiezan con la letra K. Kim. Kendall. Katie. Meidy. Solo el apellido cambia en Kylie Jenner y Kendall Jenner. Porque ya son de otro. De otro. Hoy Chloe. Ajá. Y si todas empiezan con K. Y además que yo. Como te digo. Él. Ahora se hizo transgénero creo. Sí. Cruz. Ajá. El de la. El de la ella. Ajá. Ajá. Entonces. Pero sí. Todo esto que vos decís. Ya este. Viéndolo desde este punto de vista. Yo creo que esas donaciones. Sinceramente. Han de haber sido de la. Bueno. De la misma familia. O la. La cúpula. No. No. Es que la gente común y corriente hace. Oh. Guau. Eso sí. No me lo esperaba. Pues sí. Ah. Y yo sé. Es que a mí me consta. Que el pueblo americano pasa. Al día. Al día. Sí. El pueblo americano pasa al día. Este. Porque. Y. Es que yo he escuchado demasiadas veces. Que llega viernecitos de cheque. Y me dice la gente. Ay. Qué bueno que me pagan. Porque yo lo tengo. 70. 20. 40. Y. Y números menos de 100. En gran cantidad de veces. En la cuenta de banco. Y a mí me consta. Que aquí. Que aquí. Muy poca es la gente. Que pasa con solvencia. Nada más que aquí. Pues. Te dan tu cheque. Pagas tus billes. Y. Y te queda pues el resto. Ahí vos. Es una vida común. Lo vas manejando. Y vivís bien. Siempre y cuando tendrás tu trabajo. Siempre y cuando tendrás tu trabajo. Nada más. Pero sí. Pero guau. Eso que vos me decís. Que. Que. Fue de gente común. Bueno. Todos somos comunes. La verdad. Bueno. Pues sí. Lo que pasa es que. Pero. Gente pues que vive. Cheque a cheque. Básicamente. Y entonces. Guau. La verdad. Sí me sorprende. Que estarían pensando dirían. Es que ya ni la entiendo yo. Es que no. Bueno. Yo quiero entender. Y sí entiendo. Pero a la vez. Como que no quiero. Entendido. Es que a veces. Quiero hacer un chiste. Sobre eso. Y la mente no me funciona. Pero. De decir. Que. 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 Que el chiste se escribe solo. Eso es el chiste. Que hay gente donando. Pero. Bueno. No sé. Es raro pues. Al final esto. Como que. Dice. Decir. Una puta estupidez. Una puta estupidez. La verdad. Ahora. Los vamos. Al tema. Picante. Que. Que te parece. Que. Playboy. Porque ellos. No sé si hace algunos años. Algunos meses. Cerraron su revista. La revista. Playboy. Ya no sale. Y. Y ahora van a hacer un sitio web. Que va a ser parecido a. OnlyFans. Para ser un competidor directo. Habrán llegado demasiado tarde al juego. Sí. Tarde sí. Pero vos sabes que siempre en la vida. Los récords. Son para romperse. Y lo podrán romper. Mira. Mira. Siempre los modelos que han tenido ellos. Son modelos top. ¿Me entiendes? Son. Pero. Vamos a. Sí. Todas estas mujeres ya están en. En OnlyFans. Le tendrían que. Que hay que hacer una inversión poderosa. Para poderlas traer a todas. Sí. Y eso es lo que debo decir. Es muy. Muy verídico. Pero también. Lo que yo me pongo a pensar. Es. Que. Playboy. No viene naciendo. Playboy. Ya ha sido. Algo grande. Sí. Pero Playboy. Ha estado años y años. En crisis. Sí. No es aquel Playboy. Que tenía. A Marilyn Monroe. En su. En su portada. Y que tenía las mejores. Mujeres del. Del tiempo. Claro. Y también tenía los mejores artículos. Ajá. Pero. Pero dime. Una. Una persona que. Que ha crecido. OnlyFans es reciente. Tú lo sabes. Una persona que ha crecido. O. 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 Vos sabes que Playboy se ha escuchado. Sea como sea. Se ha escuchado. Es como que ahora te digan Instagram. Una red social. O cualquier cosa. Igual. Y entonces. Venga ahí. Y. 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 Va subiendo eso. También todas esas personas que usan OnlyFans ahora mismo. Pueden llegar a mejor preferir Playboy. Pero tampoco. Se puede ir el carajo todo. Vos pero lo que lo que a mí me hace pensar. Es decir. Ok. Que tanto tiene OnlyFans. Que. Como te lo explico. Que a la gente le dé ganas de pagar por algo que lo puede conseguir. Gracias también. Bueno. Tú sabes que hay personas que dicen. No. Yo quiero estar actualizado. Pero en el momento. No. Después. Es como decir. Este. Como las películas de cine. Que las tiran en el cine. Y. A veces las tiran en algunas páginas. Creo. O. O las tiran así. Medias pirateadas. Que alguien. A grabar el cine. O algo así. Y. Entonces. Nada. Mejor espero cinco días. O diez días. Y. Sale free. Sale gratis. Y entonces. Bah. Puede pasar eso. Extraño todo. Todo la verdad. Pero cada quien en su mundo. Y cada quien en su mundo. Pero. Que me pregunto yo. Si los artículos van a estar ahí. Y bueno. Ya no es revista. No. Ya no es revista. Pero. Pero si eran buenos artículos. O por lo menos. Yo miraba en los programas de televisión. De ese tiempo. Decían. Oye. Yo. Yo miro playbook por los artículos. Ajá. Y que no era volar muy bien. Y quien le iba a comprar eso. Bueno. Pero también. Ya dándolos todo este caso. Jairo. Viéndolo todo eso. Así como cuando Netflix. Vos sabes. Como lo han llevado a la quiebra. Y. Vos sabes. Cuando una empresa grande. O digamos. Alguien que ha tenido un récord. Muy bueno en la historia de la humanidad. Porque esto de Playboy. Ha sido un récord histórico. Algo. Son pioneros. Es algo que viene de años y años. Ajá. Y se tuvieron que. Ellos se tuvieron que comer la. La crítica social. Por dicho. Porque decían. Iuuh. ¿Quién quiere ver eso? Y eran un tiempo que. A las mesas. Les ponían. Este. Un mantel. Bien largo. Y le ponían unos cobertores. A las patas. Para que no tentaran a los hombres. En lujuria. Y que. Y que en la pata de una mesa. Les recordara. A la pierna de una mujer. Y que los hombres no pecaran. Imagínate. Bueno. Esa fue la crítica social. Que se comió Playboy. En aquellos tiempos. OnlyFans. Se la ha comido también. Pero una. De una manera. De una manera diferente. Porque la gente. Ya es más. Es más mente abierta. Hoy en día. Sí. Es más mente abierta. Pero también. Se la ha comido de una manera. Más como que. ¿Por qué tanta gente. Está haciendo esto. De desnudarse. Y. 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 Y poder ganar más dinero. Que lo que gana. Abogados. Doctores. No solo gente. Normalmente trabajadora. Sino. Puedes hacer. Mario. Miles de dólares. O hasta millones. En un año. En horas. En horas. Puedes hacer. Y entonces. Eso es lo que viene. A todo esto. Y es. Al final. Vamos a ver. Cómo resulta esto. Cómo resulta esto. Pero. Fíjate que al final. Lo que a mí me da tristeza. Es que es el consumidor. Que. Que pierde. Sí. La verdad que sí. Así cuando empezó Netflix. Todo bien. Y después se vinieron. Que. Todo mundo. Y su abuela. Tiene un. Una plataforma de streaming. Que. Que hay que estarla pagando. Porque si no. No puede ver tal programa. No sale tal serie ahí. No sale tal película. Y uno dice. Ya al final. Se supone que ibas a sustituir el cable. Y te volviste peor que eso. Bueno. Eso sí también. Pero también. Dándolo al mismo tema. De todo esto Jairo. Tu viste. Cuando. En un mod. Dijo. De Twitter. Que él. Iba a cobrar. Por la verificación. Por la verificación. Ajá. Y entonces. Todo el mundo decía. No. Que estás loco. Que eres un. Estúpido. Vos sabes. Lo que se arma siempre. En las redes sociales. Y entonces. Y cuando viene. Y le dice. Y dice. Mother Zuckerberg. No hombre. Este tipo. Ni yo lo había pensado. Este tipo. Ha dado. Otro negocio más. Y viste. Que la plataforma. De lo que es Instagram. Es Facebook. Vos puedes pagar eso. Ahora. Tienes que pagarlo. También. Para tener una verificación. De eso. Lo que me da chiste. A mí. Es que. Eso no te trae. Ningún valor agregado. Nada. Este. No te trae nada. Solo es ahí. Que estés ahí. De gran ejemplo. Que te creas. El gran culo. De la red social. Y al final. No tienes nada. O no te están sacando. Ocho dólares. Cada mes. Con esos ocho dólares. Yo me voy a Starbucks. Y me compro un café. Bueno. No lo voy a hacer. Voy a McDonald's. Y voy. Y voy a pasar ahí. Cuatro veces. Y me va a alcanzar. A mí. Para el mismo café. Que me compraría ya. Esto está bien. Y tampoco lo voy a hacer. Pero me va a alcanzar. Para otra cosa. Bueno. Tampoco. No. Pero sí. Todo esto. Al final. Vos sabes. Esto es guerra. ¿Cómo te digo? Es una guerra. Una guerra de mercado. Sinceramente. Y aquí gana. El que. El que sea más listo. Al final. Todas estas compañías. Yo no las entiendo. Porque. Todas ellas. Muchas de ellas. Funcionan. En hacerse competencia. Pero. Es como. Que. Ellos se olvidan. Del dinero. Y dicen. Yo quiero sacar a este. Otro de la competencia. Y quizás. En un futuro. Voy a ganar dinero. Y así es que funcionan. Y así funciona. Bueno. Y es que eso ha funcionado. También. En la vida normal. También. Porque mira este Uber. Creo que solo como uno o dos años. Y. De los últimos dos. Es que ha hecho. Ha tenido ingresos positivos. Porque el resto de los años. Era pérdida. Y si lo ponemos todo completo. Todavía no gana. Sí. Lo que pasa que. Eso también te puede pasar Jairo. Como. Lo que vos estás deteniendo. Un buen punto. Te puede pasar como. Como mira. Vos sabes que ahorita. Peso pluma. Stock. Sí. Stock. Entonces. Bueno. Que empezó pluma. Que decían que Bad Bunny. Aquí. Aquí. Vamos a ver. Entonces. Pero. ¿Quién fue de esos corridos tumbados? Así se llaman. Corridos tumbados. Sí. Si existen los corridos normales. Que son los corridos de. De. Hubieron corridos. Va. De. De. En México. Y todo eso. Los corridos normales. Que escuchan las personas. Un poquito más de edad que nosotros. Como unos. Ya me estás viendo bien. No. No. Esto está. ¿Qué pasa eso? O sea. La Chabalada. Todos nosotros. Igual. A mí me gusta mucho. Nathanael. Claro. Me gusta porque se expresa de una manera más rápida. No sé. En las canciones. Algo. Y las canciones que él dice. Es. A lo que estamos viviendo ahora. Sí. Lo que están viviendo. Los caqueos corridos. Que fueron. Que hace. Varios años. O lo dicen ahora. Pero recuerden que la vida. Sí. Entonces. Todo esto también. Influye. En Uber. Que vos decís. Y ahora se han hecho. Varias compañías. Que andan haciendo lo mismo que Uber. Pero. Claro. Ya son otros nombres. Y todo eso. Y que también funcionen. Igual que Uber. Sí. Bueno. Y. Y el tiempo le va a dar la razón. A quien haga mejor las cosas. Bueno. Y esa es la que se va a mantener. Y. Y la que queda. Va a inflar los precios. Como aquella vez que. Te acordás que. Íbamos a pedir un Uber. Y no. Y después pedimos la. La otra. Que. Que. Se me. Se me escapó. El nombre. Ajá. Y entonces. Y viste que llegó más rápido. Bueno. Uber ni quiso ir. Donde estábamos. Y estábamos en una zona céntrica. Nada más que era un poco tarde. ¿Va? Sí. Era. Era bien tarde en la noche. Ajá. Y nadie. En que había bastante gente. Había bastante gente. Pero eso también. Tener opciones y todo eso. Te. Te compite. Sí. Y es mejor. Pero. Pero al mismo tiempo es peor. Porque. Todo es lo mismo. Todo va para el mismo mal. Y la persona que está arriba. Es la que se hace millonaria. Claro. Pero. También tengo yo una lógica. De. De los que se hacen más millonarios. Y los que no. Cada quien vive su mundo. Y también cada quien tiene sus. Sus. Perseverar en lo que él quiere. Y. Al final. Cada quien tiene sus propios resultados. Es que uno a puro pulso. Tiene que hacer las cosas en esta vida. Correcto. Bueno. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Hacer. ¿Cómo estás en redes sociales? Bueno. Yo en redes sociales. Estoy en TikTok. Como Hazard Vanega. Igual en todas las otras plataformas. Que existen. En este mundo actual. ¿Todos hasta MySpace? No. Ok. Yo estoy como Jairo Zedan. Instagram. TikTok. Este. Facebook. Twitter. El podcast lo pueden encontrar. Porque hablar vamos. Este. ¿Dónde? En Facebook no estamos. Estamos en Instagram. Twitter. Este. TikTok. Y YouTube. Spotify. Hazard. Danos las palabras de sabiduría. Bueno. Ustedes siempre recuerden. Que a veces hay que morir para vivir. Bye.